Montesinos y El Matador También aparecía en la jugada Núñez La Roja en su primera opción Para convertir el primer grito del partido Avance boliviano Recostado sobre el sector izquierdo del ex Lanús Milton Coimbra, clara falta de Jorge Vargas Se lo lleva puesto al punta boliviano Rápido Para tomar la decisión Daniel Jiménez Cobra esa falta Y van 18 de esa primera parte Y la reiteración Y la definición en el penal de Julio César Valdivieso Lex Newells Define en el minuto 19 de ese primer tiempo De esta forma el equipo conducido ahora En su primera intervención como técnico Por Jorge Javesger, el argentino Bolivia poniendo el resultado arriba 1 a 0 Y otro penal Salas Y la falta de Carballo A Solís También cobrando rápidamente Daniel Jiménez Vemos la reiteración Salas en la asistencia Ingreso con la 19 de Solís Lo toca de atrás Carballo Y definición del matador El hombre del Lazio Por ahora A los 35 de ese primer tiempo Marcelo Salas Ponía el partido empatado 1 a 1 Crítico momento de la selección roja Un panorama Muy diferente al de las eliminatorias anteriores Casi Salas Convierte en esta jugada con la zurda Termina atrapando el arquero Soria Para el conjunto boliviano Última opción En esos primeros 45 minutos Y ya pasando a la segunda parte Desde afuera quiere sorprender Solís Casi lo toma mal parado Al arquero Soria Centro Reyes El defensa A la olla desde la derecha El cabezazo de Claudio Núñez Y sierra Soria En un córner para los chilenos Bolivia Otra vez sorprendiendo a la roja Centro de Julio César Valdivieso Y Milton Coimbra Antes En el primer grito Fala sobre el número 9 Definición de penal De Valdivieso Intercambiaron los papeles Centro de Valdivieso en esta ocasión Y desde arriba Aparece el ex Lanús Milton Coimbra Minuto 26 de la segunda parte Nos llega Superman Vargas El argentino Era el 2 a 1 de Bolivia Chile logra empatar Otra vez el matador Y su cuota goleadora Primero Reyes Con la testa el travesaño Y después Con la número 11 Marcelo Salas En el minuto 31 De esa segunda parte Empatando el partido 2 a 2 Después de este gol Y casi de contra Los bolivianos se quedan Con los 3 puntos Valdivieso en la conducción Colque Y Vargas Atrapa en 2 tiempos Restaban solamente 3 minutos Para el final Pistazo de Jiménez Fue 2 para Chile 2 para Bolivia Papeles tristes Y hay Anderson Líder